En el plazo de nero, hemos tenido que había una rata también ahí en lo que tenemos. Encontraron muchas desviaciones, por eso hicieron el levantamiento, pues, el levantamiento. ¿Van a continuar este cooperativo? Todo el tiempo estamos así, todo el tiempo, todo el tiempo. No tenemos tanta gente como para hacerlo parejo, ¿no? Se va seleccionando de acuerdo a un padrón que hay, no crean que decimos, ¡ay, ahora vamos a llegar a descartar! Hay un padrón que se va dando que lugares que no hay, se va a descartar. Doctora, y por ejemplo, en este caso de Plaza Sendero, digo, las irregularidades, bueno, muchísimas cerraron. Sí, cerraron, pero es de manera temporal. ¿No se les entiende? ¿Lo arreglan todo y lo ponen en orden? Doctora, pero no les diera la pena quitarles ya la licencia porque finalmente estaban jugando con la salud de las personas. Todo depende. Si ellos se ponen en orden, se hará la vigilancia más permanente y se checará con ellos todos los detalles, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen para saldar? La verdad no sé, pero creo que tienen 30 días, una cosa así. Vamos a ver, a ver cómo se desarrolla. Pero vale la pena darles la... No le podría decir si vale la pena o no, porque seguramente en algún tiempo estuvieron en orden y por eso adquirieron la licencia. Pero lo dejaron caer y estaban jugando. Si no llegan ustedes, ellos iban a seguir jugando con la vida y la salud de las personas. No, no, no. Llega el momento en que la gente no ve lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal!